Puedes venir, que el día me saco de casa Contando a quien tus pasos viajan por la casa Puedes venir, que el día me saco de casa El aire, por fin Puedes venir, que el día me saco de casa Contando a quien tus pasos viajan por la casa Puedes venir, que el día me saco de casa Puedes venir, que el día me saco de casa Puedes venir, que el día me saco de casa Puedes venir, que el día me saco de casa Puedes venir, que el día me saco de casa Puedes venir, que el día me saco de casa Puedes venir, que el día me saco de casa Puedes venir, que el día me saco de casa Gracias 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 Gracias